Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el catecismo que estamos analizando y leyendo del Padre José de Arp, que es el Catecismo Doctrina Cristiana Curso Superior del Padre José de Arp. Bueno, vamos a checar que es este catecismo, ¿verdad?, que es muy interesante, que vamos a empezar nuevamente, vamos a continuar nuevamente a manejarlo. Bueno, estamos viendo ahorita precisamente sobre lo que es el credo, que es el que rezamos precisamente en lo que es la Santa Misa. Y estamos viendo acerca precisamente del tema, perdón, de la redención, pero no terminamos el día de ayer. Hoy vamos a continuar y si nos da tiempo pasamos al siguiente tema. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que lo ven y que esperemos que sea para gloria de Dios. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a continuar analizándolo, ya sea que lo veas en vivo o lo veas diferido. Y dice en el 197 de este catecismo, ¿de qué nos redimió Jesucristo con su pasión y muerte? Jesucristo con su pasión y muerte nos redimió del pecado, de la esclavitud, del demonio, de la condenación eterna. He aquí el Cordero de Dios, ved aquí el que quita los pecados del mundo, está en Juan 1.29. Esto es algo muy interesante, ¿por qué? Porque, como dijimos ayer, Jesús vino a redimirnos, vino a salvarnos. ¿Y al salvarnos de qué podríamos pensar? Pues al salvarnos de algo que ya estaba establecido desde el Génesis, desde el momento en que se comete el pecado venial de nuestros primeros padres, en donde no se podía ya hacer aparentemente nada, porque ya había caído, pues, esa desgracia en la humanidad, que consistía en haber perdido todos los privilegios que se tenían inicialmente al momento en que Dios crea al hombre. Y lo más importante era que ahora el cielo no existía en cuanto a que tuvieran acceso las personas, ¿verdad? Después la vamos a ver a dónde se iban las personas antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces Jesús, precisamente, nos redimió con su pasión y su muerte. Es decir, eso de haberse entregado, haberse entregado hacia nosotros, por nosotros, y para ayudarnos a nosotros, sin duda alguna, que es algo que tenemos que agradecer todo el tiempo. Porque un Dios que nos ama tanto hizo el proceso de traer a su divino Hijo para que él fuera instrumento de redención. Y luego dice, ¿qué nos mereció Jesucristo con su pasión y muerte? Dice, con su pasión y muerte nos mereció la gracia, la dignidad de hijos de Dios y el derecho de la gloria. Vean, nos mereció la gracia, ¿por qué? Porque en el momento en que nuestro Señor Jesucristo viene y dice que nos perdonan nuestros pecados, le dice a los apóstoles, en ese momento nos restableció la gracia. Es decir, nos dio la oportunidad de que a través del sacramento de la confesión podemos estar precisamente limpios ante los ojos de Dios. Y además nos dice acá de que nos dio la dignidad de hijos de Dios. Al momento de instituir él también el bautismo, el bautizo, ya sabemos que nos volvemos hijos de Dios, herederos del cielo. Y entonces también nos mereció esa dignidad. Y el derecho a la gloria, ¿por qué? Porque ya al morir él, al resucitar, se abrieron los cielos y ya entonces pudo recibir a todas las personas que a partir de esa fecha y a todos aquellos justos que habían estado anteriormente, recibirlos en el cielo. Luego nos dice en el 199, mereció Jesucristo la gracia y la eterna salvación solamente a aquellos que se salvan en realidad. Dice, Jesucristo mereció la gracia y la eterna salvación a todos los hombres sin excepción. Fíjense, él ofrece esa gracia, él ofrece esa salvación a todos los hombres, no solamente como venía originalmente al pueblo elegido por Dios, sino a todo aquel que reconozca a Jesús como su salvador. Y, ojo, no solamente reconocer a Jesús como su salvador, sino también hacer lo que él dice que debemos de hacer. Y aquí nos dice también en el 200, vamos por la pregunta del 200, dice, ¿por qué no se salvan entonces todos los hombres? Buena pregunta, ¿eh? Porque como aquí hemos analizado, Jesús vino para que todos los hombres se salven. Ese es su deseo, que toda la humanidad esté en su divina presencia ya de manera eterna. Entonces, la pregunta nos dice, es muy buena, ¿eh? ¿Por qué no se salvan entonces todos los hombres? No se salvan todos los hombres porque no todos hacen de su parte lo que es necesario para alcanzar la salvación eterna. Sin duda alguna que si nosotros en nuestra vida práctica queremos algo, a lo mejor queremos lograr algo, comprar algo o hacer algo, pues si es algo que vale la pena, merece sacrificio o debe de haber un sacrificio de parte de nosotros, dependiendo de lo que nosotros queremos o deseamos aspirar. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, no nos sacrificamos, pues no vamos a valorar lo que pasó. Si yo, por ejemplo, voy a comprar algo que necesito o que me gusta, y pues simplemente tengo los recursos, lo compro así de fácil y al rato compro otro y otro, pues no lo voy a valorar tanto que si yo me pongo a ahorrar, a tratar de buscar la forma de ir ahorrando, hasta juntarlo, tenerlo y comprarlo. Desde luego que si me costó trabajo, pues lógicamente voy a valorar más lo que estoy consiguiendo. De tal manera que aquí nos dice que la salvación eterna, muchos no se salvan porque no hacen de su parte, no hacemos lo que nos corresponde. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Pues bueno, Dios lo ha explicado de muchas maneras, pero lo ha resumido Jesucristo de una manera muy sencilla. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, vivir los sacramentos. Es decir, vivir los mandamientos que acabo de mencionar como resumen en amar a Dios y amar al prójimo y vivir también los sacramentos que Dios nos ha instituido. Luego dice Dios que te creó sin ti, no se salva sin ti, dice San Agustín. O sea, Dios no necesitó de ti para crearte. Ok, sin embargo, al momento de crearte, te está dando una máxima. Dios nos da una máxima que significa algo por encima de muchas otras cosas y que es la libertad. Dios nos hace libres para elegir entre el bien y el mal. Dios nos hace libres para elegir seguirlo o no seguirlo. Entonces ese no es el problema. ¿El problema cuál es? El problema es la decisión que voy yo a tomar, porque toda decisión tiene una consecuencia. Jesucristo, bueno, Dios, verdad que Jesucristo es Dios, pero vamos a hablar de Dios como Trinidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios mismo es un Dios bueno, es un Dios generoso, es un Dios misericordioso. Y no existe un ser en el mundo que se le pueda comparar en ninguno de estos aspectos y muchos más. Pero también es un Dios justo. Entonces, lo que parece contradictorio, porque alguien puede decir, no me puede decir usted, que es un Dios justo y al mismo tiempo es misericordioso. ¿Dónde está entonces ese Dios bueno? Ah, porque es un Dios misericordioso. Mientras estamos en el tiempo de la misericordia. ¿Y cuál es el tiempo de la misericordia? Este, el que estás viviendo. ¿Por qué es el tiempo de la misericordia? Porque es el tiempo que te puedes confesar, comulgar, vivir los sacramentos, cumplir con los mandamientos, buscarle constantemente. ¿Y cuándo va a ser el tiempo de la justicia? Precisamente cuando Dios nos llame. Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿eh? Por eso nuestra vida tiene que estar llenas de encuentros. Yo le veía una canción muy interesante, donde más o menos hablaba y decía de que había que disfrutar cada momento de la vida. Sí, hay que disfrutar cada momento, aunque algunos momentos, la verdad, no son muy agradables, ¿verdad? Que nos falta algún problema, alguna situación. Pero entonces, ahí tiene que venir nuestro razonamiento, nuestro análisis, pero sobre todo nuestra fe. Y decir, bueno, aunque hoy no estuvo bien algo, aunque hoy no me fue bien en algunas situaciones, etc. Dios me está dando la oportunidad de seguir adelante, y hay que aprovecharlo. No hay que dejar sacarlo, o como decimos, ponerlo en saco roto, ¿verdad? En la 201 nos dice, ¿por qué quiso ser sepultado Jesucristo? Jesucristo ser sepultado, ¿por qué? Dice, para que se pudiera dudar menos de su muerte, y para que se acreditara y resplandecera más el milagro de la resurrección. Sí, porque Dios, como puede hacer absolutamente todas las cosas, Él pudo, al momento de estar en la cruz, volver a la vida, e incluso delante de todos haber resucitado. Y alguien puede decir, pues está un poco difícil, ¿no? Acuérdense de Lázaro, ¿verdad? Lázaro estuvo tres días sepultado, llega Jesús, le dice que abran esa puerta, o sea, esa puerta de piedra que existía en esos momentos, y le dijo que, le dijo que saliera, le dijo a Lázaro que saliera, salió y resucitó. Entonces, eso quiere decir que Dios puede hacer todo, ¿eh? Absolutamente todo. Pero entonces, alguien podría pensar, como aquí nos dice, ¿y por qué no simplemente al momento de, antes de morir, o cuando ya había muerto, pues resucitó y ya todo mundo lo vio, y sencillo? No, porque, entre otras cosas, se tenía que cumplir las Escrituras, que decía que al tercer día ese templo se iba a reconstruir, y hablaba de su cuerpo. Y lo más importante aquí, dice, es que para que se acreditara y resplandeciera más el milagro de su resurrección. Es decir, para que se viera plenamente que allá había muerto. Para haber hecho un proceso completo. Acuérdense que hemos dicho, que cuál fue el proceso completo de la parte humana de Jesucristo, el hecho de estar inicialmente en el vientre de María Santísima. Como hemos dicho, es un Dios y pudo haber nacido a los 20 años, a los 30 años, y aparecido así en la tierra. Pero no. Él quiso vivir todo su proceso exactamente igual como nosotros lo vivimos, menos en el pecado. Pero todo igual, desde el momento en que nace en el vientre de María Santísima, hasta el momento en que le llega la muerte. Y después, resucita. Para que nos demos cuenta cuál es nuestro caminar. Que vamos a resucitar. Que no es una falacia, no es un engaño, no es una idea. Es una realidad. Si nosotros hacemos lo que Él quiere, lo que Él pide en nuestra vida, y no nos cansamos de luchar para que así sea, entonces alcanzaremos un día la salvación eterna. Y no sólo la salvación eterna, sino verlo cara a cara. Se habla, por ejemplo, del purgatorio. Una vez a Don Bosco, ¿verdad? Después hablaremos del tema del purgatorio, del cielo, del infierno, que es muy interesante. Pero una vez a Don Bosco, se me acuerda ahorita, se le apareció un amigo y le dice, ¿sabes qué? Reza por mí. Le apareció en sueños. Reza por mí porque me está yendo, está terrible aquí en el purgatorio. Pero dice, lo que más me hace sufrir no es el sufrimiento estando acá, sino el hecho de no poder ver el rostro, aún el rostro de Dios. Por eso se nos acercan estos días donde debemos de rezar por los fieles difuntos. Ya manejaremos algún tema por ahí especial para estos días. Y aquí nos dice algo interesante. Dice, no sólo los deudos, discípulos y amigos del Señor, y mucho menos su Santísima Madre, pero ni aún el mismo Pilatos, habían consentido jamás en que se le diera sepultura si no hubieran estado plenamente convencidos de su muerte. Es decir, estaban seguros que había muerto Jesús. Por otra parte, las precauciones y con este motivo tomar los judíos para que, según ellos, no vinieran de noche los discípulos a hurtar el cadáver, sirvieron por alta disposición de Dios para poner fuera de toda duda su resurrección. Es decir, se creó, se vio que hubo una resurrección. Lo sabía, lo llegaron a saber, pero engañaron a las personas, ¿verdad? Diciendo que algo había pasado, que habían llegado los apóstoles, se habían quitado la piedra. No es así, porque mucha gente del pueblo lo vio nuevamente resucitado tres días después. Y aquí viene para terminar nuestra aplicación práctica que pone el Padre. Dice, medita muchas veces la dolorosísima pasión y muerte de Jesús y no olvides jamás que Él traigó su vida por tu amor. Ahí pareciera que fuéramos egoístas. Claro que no está bien ser egoísta, pero imagínate y piensa así que solamente vino por ti. No, claro, vino por toda la humanidad, pero céntralo en ti, vino por ti, vino a salvarte a ti. Ahí te conoce, acuérdense lo que dice las Sagradas Escrituras en otro apartado. Dice, conoce cada uno de los cabellos que tiene. Te conoce desde el vientre. Imagínate conocer cada uno de esos cabellos, que por más que yo me lo arreglo, me queda todo despeinado, pero conoce el número de cabellos. O sea, que si yo me arranco uno, ok, el Señor sabe que ya tengo un cabello menos. Y esto, más que hablar de forma metafórica, me está significando. Aquí lo que no interesa es el número de cabellos, ¿verdad? Que yo viera el registro de mis cabellos. Sino aquí lo que me está significando, o la aplicación práctica, lo que quiere enseñar esta parte que estoy mencionando, es que Dios nos conoce de manera profunda, de manera completa, de manera plena. Por eso nos ama de manera plena. Y luego nos dice aquí, dice, y padece con él y con él, y no le crucifiquemos de nuevo en tu corazón, cometiendo un pecado mortal. ¿Cómo es crucificarlo a Dios cometiendo yo un pecado mortal? Pues haciendo que sufra. Hay una canción que a veces cantamos con los niños del catecismo, que dice, vamos niños al sagrario que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. Es una canción preciosa. ¿Por qué? Porque Dios sufre. Claro, porque es imposible. Imagínate, sitúate como padre de familia, si eres padre de familia, y ves que tu hijo es una cosa terrible, está mal, ya sea físicamente, mentalmente, espiritualmente. Como padre de familia sufrimos, ¿no? Cuando hay algún problema de ese tipo. Imagínate un Dios que tiene un millón, un trillonésimo, no sé cuántas veces más de amor que yo. Pues el sufrimiento de él es en esa proporción. Por eso Dios sufre mucho cuando nosotros cometemos un pecado mortal. Y luego nos dice también las estaciones de la Vía Cruz y los misterios dolorosos del Rosario, lo que tenemos que hacer, veneración de la agonía en el Monte de los Olivos, visita del Santo Sepulcro en la Semana Santa, la abstinencia en los viernes, devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en fin. Una serie de puntos que nosotros podemos hacer perfectamente para tratar de hacer que Jesús, Jesús esté contento, que Jesús se sienta que tratamos de hacer su voluntad, aunque a veces nos cueste tanto. Bueno, mañana vamos, Dios mediante, si Dios nos los permite, vamos a hablar de algo que es muy interesante en el Catecismo, que dice cuando mencionamos en el credo, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué es eso de descendió a los infiernos? A veces puede parecer un poquito extraño, aquí está muy bien explicado, y lo vamos a comentar Dios mediante el día de mañana. Ya para terminar, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar rápidamente que Jesucristo, Jesucristo nos ama, nos ama de manera profunda, que tanto lo que es su parte divina como su parte humana se complementó, ¿verdad?, para llevarnos precisamente a conocer cuáles son sus deseos, sus designios, y que Él viene para llevarnos siempre a todos al cielo. Él no vino solo por una persona, vino inicialmente parecería como por el pueblo prometido, pero no, era para todos, para todo aquel que desee seguirle, que crea en Él, que crea en su palabra, que crea que precisamente, y como así es, Jesucristo es el hijo del Dios verdadero. Por eso, no nos dejemos engañar por ideas o ideologías que vienen en este mundo. Lo que Dios dice no se cambia. No podemos cambiar con el tiempo, pensamientos o ideas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, aunque el mundo cambie, aunque el mundo vea como bueno algo que Dios dice como malo, de todas maneras, sigue todo igual ante los ojos de Dios. Entonces, no nos engañemos, aquí no se trata de, pues, de creer al mundo, se trata de creerle a Dios, porque Dios no pasa de moda, ni nunca va a pasar de moda. Lo que ocurre es que el mundo cada día, o nosotros cada vez nos volvemos más mundanos, y vamos sacando a Dios de nuestra vida. Pero es el mismo Dios que tú sentías cuando tenías dos años, cinco años, diez años, veinte años, treinta años. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. No es Él que se aleja. Por eso, a veces, la expresión que podemos decir, ¿Dónde estás, Dios mío? Pues, Dios mío está siempre donde ha estado, junto a nosotros, junto a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, les agradezco mucho, y nos vemos, Dios, mediante mañana. Ojalá lo compartas para gloria de Dios, porque esa es la intención de estos pequeños temas que manejamos todos los días a esta hora, simple y sencillamente, que sea para gloria de Dios. Y que, bueno, a alguno por ahí le pueda ser útil algo de lo que nos dice el catecismo y su palabra. Buenas noches.